Uno por ahí de repente dice no, porque Argentina corrupta, que no avanzamos, que esto, que lo otro, que la inseguridad y no hacemos hincapié en esta Argentina, en esta Argentina que te abre las puertas, que es hospitalaria, que es gaucha y no por la forma de vestir, sino la gauchada de la persona que te da una mano. Y ahí los caballos se pusieron, llegó cierto momento que se pusieron de culo al viento, se plantaron y ahí no se movieron más y yo me tiré al piso, me agarré de la mano del tordo y bueno. ¿Cómo andan? Dirígete al oeste por avenida Raúl Alfonsín hacia Castro Barros. Ahí está, estamos yo te diría que en alta nota. Un jinete, tres caballos, un destino, recorrer el país de punta a punta. Marcos Villamil es ingeniero, trabajaba en un banco y un día dejó todo y se unió a Mora, Guaira y Tordo para cabalgar el país. Alta nota presenta, Abrazando la Argentina, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y ahora recorren el norte del país. Ya cumplieron un año andando y la travesía continúa. Alta nota presenta, Abrazando la Argentina. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta un millón y medio de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el banco de los correntinos. Bueno, le decíamos que íbamos a conocer a alguien que viaja mucho, que nosotros no estábamos yendo de viaje, sino que íbamos a conocer a un verdadero viajero. Bueno, Marcos Villamil, ¿cómo anda? Mucho gusto, hermano. Primero, ¿quién es tu familia? Contame tu familia que está ahí atrás. Mostrame un poco, contame quiénes están ahí. Bueno, acá está el tordo, este caballo que está acá. La tordillita que está por allá es Morita, que está mirando. Sí. Y después la que se encuentra acá, la coloradita esta de acá, es Guaira. Y bueno, esas son mi familia con la que ya vengo viajando hace un año por toda la Argentina. Ese es el motivo por el que vinimos a entrevistarlo a Marcos. Marcos emprendió una aventura, salió a recorrer el país a caballo, con sus tres caballos. ¿Cuándo arrancó? ¿Ahora se cumplió un año? El 7 de septiembre se cumplió un año, sí, sí. La verdad que emocionante. Justo además se cumplió cuando llegamos a la Virgen de Itatí. Mirá, bueno. Sí. Que bueno, salió la idea, che, no te podés, ya lo venía hablando con Josecito Romero, no te podés ir sin conocer Itatí. Bueno, y me dicen, che, vamos caballo, vamos caballo. Bueno, si me prestan caballo, yo los míos los dejo descansar. Claro. Sí, dale, vamos, vamos. Así que se cumplió el 7 de septiembre, llegando a la Virgen de Itatí, así que muy lindo. Sí, contento. Bueno, Marcos, así como está acá con esta aventura, que ya lleva un año y le queda todavía un trecho más, tenía una vida 12 meses atrás, contame un poco cómo era tu, tu look era otro, imagino, ¿no? En el banco. Pelo más corto. Pelo más corto. Sí, sí. Tenía una vida y tengo una vida, la vida es la misma, la vida es la misma. La vida es otro formato. Sí, 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 estaba distribuida de una distinta manera. No, la verdad es que yo soy nacido y criado en Capital Federal, soy ingeniero agrónomo y sí, tal cual, a mis 27 años estaba trabajando en un banco en la parte del asesoramiento financiero al agro y, bueno, y la verdad es que tenía dos emprendimientos, uno vinculado a la educación, un catering de asados, no es que estaba tirado en la decisión de mi casa y dije, uy, ¿qué hago? Claro, como que no tenía nada en el horizonte. Exactamente, estaba full, pero venía un crecimiento, un ascenso, se venían cambios para crecer en los emprendimientos y, bueno, y en ese momento me di cuenta que si yo, este sueño yo ya lo vengo teniendo hace seis años, que tengo el deseo, el sueño de recorrer nuestra Argentina de caballo, dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca más porque cada vez voy a tener más responsabilidades, así que sí, pasamos de tomar la decisión de hacer el viaje, renuncié a mi trabajo ahí en pleno microcentro de Buenos Aires y, bueno, y ahí ya me empecé a preparar para este viaje. Hiciste de Buenos Aires hacia el sur, ¿hasta dónde llegaste? Hasta Ushuaia, sí, ahí hice Buenos Aires, La Pampa, todo el Valle del Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Marcos tiene un Instagram que lo vamos a poner acá, se llama arroba abrazarte argentina, ahí están los paisajes, los lugares que conoció, las historias, porque hay como un buscador de historia dentro tuyo, ¿no? Porque te vas, te juntás con la gente, te comés un guisito, ¿no? Sí, 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 y antes de este viaje hay otras, que por ahí no nos va el tiempo para contar, pero, sí, toda una vida. Mi familia yo siempre le digo, porque me preguntan, ¿viste, tu familia qué dice? Y yo digo, no, mi familia ya me conoce, pero bueno, siempre persiguiendo los sueños y entendiendo que nadie va a vivir la vida por nosotros, ¿no? Sino que somos nosotros quienes tenemos que agarrar la rienda de nuestra vida y tomar las decisiones que tengamos que tomar para disfrutar realmente nuestro paso por este mundo. ¿Es linda Argentina? Uf, espectacular. Y por las dos cosas, por los paisajes que tenemos, la variedad de paisajes, hoy estamos acá en Corrientes, pero imagínate Santa Cruz, imagínate Tierra del Fuego, imagínate Jujuy, La Puna, entonces todo eso está en el mismo país, las sierras de Córdoba, las pampas de Buenos Aires y, bueno, nada, la verdad que todo eso sea Argentina, que yo esté hace ya 7.300 kilómetros recorriendo nuestro país y que me falte todavía otro tanto es, a uno le hace darse cuenta del increíble país que tenemos, lo grande que es, la diversidad que tiene y sobre todo la gente, ¿no? No todo es lindo, tuviste también tus momentos feos. A mí, ¿sabés lo que te quería preguntar? ¿Tuviste una situación de peligro en algún momento del viaje? No de inseguridad, de inseguridad nada, por suerte. No de robo o esas cosas. No de robo nada, la gente siempre impecable, vale aclarar que, bueno, que yo ando por zonas rurales principalmente, digamos, las ciudades suelen, las suelo dejar a un costado y, bueno, después obviamente, sí, de peligro, de naturaleza, o sea, de situaciones límites, he tenido varias, por ahí la más significativa fue un cruce en la cordillera de los Andes, en Santa Cruz, para que se den una idea, son zonas en las que no hay señal durante muchos días, sin ver gente, completamente desolado. No llega el hombre ahí. No, no. O sea, no hay casi, no hay nada. Hay todo, pero no hay personas, no hay animales tampoco, no hay nada, ahí, ahí no hay nada. ¿Y qué te pasó ahí? Y ahí, bueno, tuvo un terreno muy complicado, entonces ya los caballos venían cansados y de repente empieza a levantar un viento cada vez más fuerte, hasta que llega a 120 kilómetros a tal punto, es complicado por ahí visualizarlo, pero es un viento insoportable que te aturde, que te corre. Y un frío que hasta el hueso te llega. Sí, ¿qué es eso? Te aturde tanto que no, no tenés frío, pero es como que te vuelve loco, ¿me entiendes? Es un vido. Sí, y te empuja, es como que te mueve. Y nosotros teníamos un barranco de 500 metros a nuestra izquierda y nos estaba empujando contra el barranco y nos caíamos ahí. ¿Pero qué pasa con los caballos ahí? Y ahí los caballos se pusieron, llegó cierto momento que se pusieron de culo al viento, se plantaron y ahí no se movieron más y yo me tiré al piso, me agarré de la mano del tordo y bueno, ahí pasa este viento durante 20 minutos tirado en el piso esperando que pase y bueno, cuando pasa ya así bajamos y pasando un río, cuando subimos a Morita es como que le agarra un pico de estrés por todo el esfuerzo y todo lo que venía pasando, se tira al piso y no quiere avanzar más. Y en ese momento, en el medio de la cordillera, no hay nada, no hay nadie, me pongo a armar la carpa y cuando me pongo a armar la carpa se larga a llover y se larga a nevar. Y bueno, nada, son todas esas cosas que a uno le van pasando por ahí, obviamente. ¿Pero ahí qué hacés? Porque tenías tú un caballo que se quedó. Sí, le di un antibiótico que es un analgésico y bueno, y es algo para que ella se relaje y que empiece a respirar mejor, que pueda... ¿Pero te tuviste que dar ahí? Sí, sí, sí. Y pasé toda la noche, armé la carpa, ya nevando, nevó toda la noche. Yo dejé la carpa un poco abierta, me até el cabresto, que es lo que cuelga, digamos, con lo que uno va llevando el caballo, la soga del caballo, me la até en la mano y dormí con la mano afuera, atada, adentro de la carpa, y cuando ella se movía un poco yo salía, la hacía caminar, que coma, me volví a acostar, nevando, 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 y bueno, hasta que pasamos la noche y ya se hizo de día, sin dormir mucho, obviamente, y bueno, y nada, despertarte al otro día, arrancar de vuelta, hasta que pudimos encontrar un camino y la alegría. Y retomar la huella. Encontrar un camino. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de mil camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años. Y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Me quieren hacer subir al caballo, pero la verdad que no. Marquito me dijo que me enseñe, pero no me animo. Estudio Jurídico Contable Ramírez y Asociados. Asesoría Jurídica General. Cuestiones de familia, sucesiones, prescripciones, derecho penal. Asesoría Tributaria. Monotributo y autónomos. Liquidación de sueldos, altas, bajas, indemnizaciones. Galería Junín, segundo piso, oficina 201. Teléfono 3794-001-516. Ramírez y Asociados 2021, arroba hotmail.com. Corrientes. Marcos lleva, Marcos escribe. Escribe muy bien, ¿eh? Él tiene dos libros. Uno, donde escribís vos. Exacto. ¿Qué escribís ahí? Reflexiones, pensamientos, ¿viste? Siempre me ha gustado escribir, así que, nada, como metáforas o fichas que van cayendo. ¿Y grabás? Me dijiste antes, claro, porque es más cómodo. Claro, lo que es la bitácora del viaje, digamos, este día me desperté a tal hora y tal y tal y tal, eso lo grabo. Y escribo todo lo que son por ahí ya pensamientos más elaborados, reflexiones. ¿Tenés un momento del día o...? No, no, no. Son días que por ahí no estoy tan cansado, días que por ahí, si llega a una casa o si llega a un río o un arroyo en lugar de llegar a una casa, porque también el compartir con todas las familias que van recibiéndote te lleva todo el día, porque, bueno, les divierte y uno también... Y uno también comparte. La forma también, claro, de uno de devolver, aunque sea un poquitito, todo el cariño y disfrutar también de ellos y aprender de las culturas de cada lugar. ¿Y en el otro libro escribe la gente? La gente, sí, que ya está por completarse, así que además hay que hacer un anexo. Pero sí, ese es un libro que está escrito, el primero que escribió fue Abel Posadas en el paraje La Protegida, provincia de Buenos Aires, y ha escrito gente de... ¿Y Abel tiene que ir a un nombre de dónde? Un hombre que me recibió ahí en un... es un paraje que es un bolichón, y ahí estaba Abel con la mujer. No me recibió en su casa porque eso era un 7 de septiembre del año pasado y todavía la gente tenía mucho miedo al COVID, entonces me dijo, te podés acomodar ahí, pero la verdad que un cariño espectacular. Y él es el primero que ha escrito en ese viaje, bueno, y después ya mucha gente es... Sí, este... eso del Impenetrable, porque vos, él va teniendo gente que va conociendo su historia, le agrega al Instagram, sigue el recorrido, y en el Impenetrable fue que te pasó algo muy lindo, ¿no?, con la gente ahí. Sí, 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 la verdad es que, bueno, uno a veces por ahí con todo esto de la comunicación y el alcance que tiene eso, yo atravesé toda una parte bastante poco visitada, digamos, lee, y bastante despoblada, que es el Impenetrable que costea todo un camino de tierra que costea el río Bermejo, en los pueblos de, bueno, de Fortín Belgrano, de Tartagal, de Tres Pozos, y en el pueblo de Tres Pozos cuando yo llego, la persona estaba, Alexi, estaba muy emocionado, me decía, no puedo creer que estés acá, nadie viene acá, nadie viene acá, yo te vi en Facebook, te vi en la tele y... ¿Y ahora estás acá? Estás acá, la gente que sale de la tele no viene acá, nadie va a ir. No sale menos a caballo, ¿me entendés? O sea, venís atravesando una parte durísima, te falta todavía un montón durísimo, y bueno, esas son las cosas que por ahí uno, viste, te ponen en contexto, porque al fin y al cabo uno anda, uno hace lo que a uno le gusta, yo todo el día me despierto y para mí, este es un sueño hecho realidad, ¿me entendés? Conocer una familia nueva, conocer un nuevo paisaje, una nueva persona, una nueva historia, es... o sea, yo después de este viaje, ya está, es como que yo estoy en el aire. Claro, más de 7.000 kilómetros, ¿no? Y los caballos los que estamos viendo están divinos, ¿cómo los protegés, cómo los cuidás, cómo los alimentás, cómo los preservás? Bueno, mirá, básicamente yo ando de noche, o sea, buscando esquivar los calores, que eso es muy importante para que ellos no se estresen, no la empiecen a pasar mal, así que salgo muy temprano, para eso a las 9, 10 de la mañana ya estoy llegando, están todo el día sueltos, comiendo, descansando, voy buscando la ruta mía, busca el pasto y el agua, y bueno, y al día siguiente, recién a las 3, 4 de la mañana volvemos a arrancar, así andamos 10 días, y después frenamos 5 días en un lugar, como ahora estamos acá en el área de las 3 J, así vamos frenando 5 días en paradas, para que ahí sí conseguir maíz, avena, alimento balanceado, y que ellos ahí coman muchísimo y se recarguen de energía para después poder seguir viaje, eso es un poquito, y siempre priorizándolos a ellos por sobre uno. Sí, quiero que la gente sepa también que Marcos tiene una mecánica de trabajo con los caballos, que es, ¿cómo es? ¿un día cabalas en uno y el otro hace otra cosa? Sí, son 3 caballos, uno es montado, otro es pilchero, y el tercero va suelto, siguiéndonos, si es que vamos por camino de tierra, si voy por ruta tiene que ir atado también, pero al día siguiente, el que iba suelto, siguiéndonos, pasa a ser montado, el montado pasa a ser pilchero, y el pilchero pasa a ser suelto, y esa es la rotación de todos los días, entonces el tipo por ahí dos días es montado pilchero, y el tercer día sabe que es suelto, y bueno, y eso le hace muy bien a él para poder ir disfrutando en el viaje también. Vos morís por ellos, ¿no? Sí, olvídate, son todo para mí. ¿Es tu familia? Es todo, che, la verdad que sí, imagínate, a dos de ellos los crié yo, los domé yo, Morita está con nosotros hace ya 12 años, de los 3 años, son todo, la verdad que el caballo es algo muy especial, y que uno es un privilegiado de haber podido generar un vínculo con ellos, ¿no? Naranja evolucionó y ahora es Naranja X, una app con una cuenta gratis y mucho más, y eso es un ascenso para tus finanzas. Y para contarlo lo llamamos a ellos, que también están buscando un ascenso. Esto es mi transferencia, es todo mito, las únicas transferencias que hago son las de Naranja X, que son al instante desde la app. Y se me puede escapar alguna que otra pelota, pero con Naranja X lo que no se me escapa es el control de mi plata. ¡Lo dije que saqué! Para ganar el campeonato hay que ir tranquilo, paso a paso, pero para abrir tu cuenta de Naranja X, con uno solo alcanza. Descargate la app y maneja tu plata con los tapones de punta. Naranja X, alentamos tus finanzas. Me quieren hacer subir al caballo, pero la verdad que no. Marquito es mejor que me enseñe, pero no me animo, no me animo. ¡Buenas gracias, hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!